¿Qué dicen los tíos? Pues estamos viendo un nuevo vídeo de GTA Online que hace nada, o se hace poco acaban de poner la nueva actualización, que han metido en un coche y un nuevo modo de vestario, que este no es como los demás, este es distinto, que bueno, voy a empezarlo a jugar, o que no lo he jugado, y por lo que he visto en el trailer, supuestamente va de, como si fueran ayudas para nuestro equipo, que van a poner, por todas las horas de juego, y tenemos que ir cogiéndolas, y creo que son unas 4. No me acuerdo, supuestamente una es de dopado, otra es de relanterizar el tiempo, y la otra es el modo bestia, y como veis allí, es una, creo que este es el del dopado, vamos a probar a ver como es, a ver como va durante la jugada, a ver como me va, vale, vale, supuestamente están drogados, vamos a meternos por aquí, para que no nos maten, yuyuyuyo, ¿cuánta gente hay ahí, tío? Guau, me han matado, tío, bueno, no pasa nada, habían por lo menos 4, a ver, vale, vale, ya se ha acabado, ah, va por tiempo, ¿no? vale, 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 vale. Guau, 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 quau, que ha pasado, en serio me han matado por detrás, tío, reaparecen por detrás, flipante, tío. Que esta gente estará ambiciada, estará ambiciada porque, yo acabo de empezar, vamos, esa gente habrán comenzado hace ya 2 o 3 partidas, a ver, a ver, vamos a pillar a este, hijo de puta mierda, vamos a inventar a este, guau, 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 no, 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 no. ha cogido la bestia, mierda tío, es que me han matado joder tío no, no, no puedo eh tengo que cogerle tranquillo tío, me cago en la hostia tío, yo, yo como huela, ah vale, que esta es la bestia, vale, vale vale, yo voy a decir, yo voy a decir una mujer o algo, bueno perdedor tío, es que tenemos que cogerle tranquillo ya eh, como como sea eh, como veis como veis es que, no voy a coger no voy a grabar para entrenar, a ver como es esto la actualización, voy a ver como es voy a hacer, espontáneamente voy a jugarlo, si pierdo lo he pensado, digo, si pierdo no pasa nada lo meto, para que veáis que no soy tramposo que, si pierdo, pierdo y si gano, gano y vamos a probar la segunda ronda vamos a intentar a ver, por lo menos si cogemos suerte y le ganamos vamos allá está guapo, está guapo, ahí con la busecita y todo vamos pa'lante vale, 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 que vaya a coger la insignia o la cogo yo bueno, vamos pa'cá, coge el arma no, 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 hijo de puta no me cojas el arma tío, no, tío, que es mi preferido tío bueno, vamos vale, 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 ya hemos matado uno ya hemos matado uno, aquí hay otro aquí hay otro, ah, vale, que está muerto, está muerto me creí que estaba todo drogado, tío me creí que estaba drogado vale, 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 aquí hay otro venga, vamos a drogarlo por más tiempo, hijos de puta no están, no yo, 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 yo vale, sí, está, sí, está, sí, está, está en el otro lado vamos a intentar subir pa'cá me cago en la puta que te suba, que te suba ahí, ahí, ahí yo creo que hay unos mierda yo creo que voy a coger la bestia ya, pues yo te he quitado ya no eres bestia aquí hay otro, aquí hay otro yo, yo, yo que con el bazooka me cago en la opción ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ahí hay otro no, 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 no por favor, no, eh por favor, no por favor, no no, 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 no no jodas, no jodas, no jodas, no jodas no jodas lo he matado que va, que voy a matar si es que hay dos por lo menos y la gente que está los de mi equipo están acabados y no hacen nada eh, esto, que, esto, que es que me han relativizado su puta madre su puta madre pero en verdad está todo guapo, tío está todo guapo están allí todos vale, 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 vale vamos vamos a intentar matarlos no, 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 no hemos matado a uno que no podemos matarlos todos no podemos matarlos todos no podemos matarlos todos y hemos ganado va, a ver hemos ganado, hemos ganado estamos cogiendo el tranquilo poco a poco a ver cuánto he quedado vale, 4 a 1 perfecto está bien, está bien no sé, mi equipo es verdad no están haciendo nada, eh yo veo que están cogiendo las cosas pero ya está no, están disparando y están matando vamos el otro equipo también es la puta polla porque se ve que van en grupo van coordinándose los cabrones y van matando vamos a intentar hacer la ronda 3 a ver cómo se nos da esta vez quiero intentar también coer modo bestia, tío la bestia, tío eso tiene que ser la polla, tío porque supuestamente para que te maten es muy difícil y de un golpe lo matamos y aparte que toquemín corre mucho y se puede saltar vale, vale vamos a coger esto y vamos para acá vamos para acá vamos para acá no, 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 no vale, 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 vale ya vienen para acá ya vienen para acá yo, yo, que me están dando en serio vamos a cubrirlo aquí, tío es que madre mía están allí, tío vale, vale, vale ya me he matado uno fuck, fuck me cago en la puta en nota del camión es que y el otro ¿dónde estaba? tío, que estaba a mi derecha tío, ¿qué coño estaba haciendo? tío, ¿estaba rascándose la polla? ¿o qué? mira, vamos a ser hardcore aquí vamos a intentar coger bazoca y quien me vacile le mete un bazocaso y se acabó oye, oye, oye no hay nadie, no hay nadie vamos a coger vamos a coger la bestia vamos a coger la bestia vamos a coger la bestia vamos ¡Ea! ¡Se acabó! ¡Se acabó! tú, me cago en todos tus muertos ven pa' acá que te reviento que te meto un zarpazo no, no, no que me están disparando corre, corre, corre salta, salta me cago en la puta ¿quién me está? ¿quién me está disparando? me cago en todos tus muertos ¡chuparla! otro, 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 otro es de aquí este, este, este mierda, se la han cargado uy, uy, uy que me están matando mierda, mierda, mierda mierda no, 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 no mierda, mierda, mierda ¿quién coño ha relantelizado el tiempo? uno de mis colegas uno de mi equipo me cago en todos sus muertos estáis amamonados me podía haberlo matado tío, que iba yo rápido vamos a ver este vamos a tirarle el bazooka me cago en todos sus muertos con su viento voy a matarlo cabrón ahí, ahí, muerto, muerto ya me lo he cargado, ¿no? perdido joder joder pues en verdad chunguillo, eh chunguillo, eh es que el otro equipo yo el segundo, tío tres, dos madre mía es que no podía, tío que aparte estos tienen buenos niveles, tío los míos mira, el otro tiene nivel cuatro que me ha dado una puta mierda, tío hay que correr tranquillo hay que correr tranquillo hay que por lo menos jugar dos o tres partidas para por lo menos correr tranquillo y darle caña a esta gente porque si no voy a intentar por lo menos ahora la ronda esta es la última ronda creo, ¿no? si esta es la última ronda voy a intentar hacer algo pegámonos ya a ver, por favor los de mi equipo haced algo, por favor por favor haced algo quítate que voy a poner mi arma así me dejan los cabrones estos no, 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 no joder, tío es que si sois muy malos ¿para qué queréis coger las armas? si después no os matáis vamos a matar de aquí vamos a matar de aquí vamos a matar de aquí no, 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 no vamos a matar de aquí joder, madre mía que voy a gastar el cargador entero menos mal que he matado a otro pero es que yo que el vaciador el cargador entero y el otro de mi equipo el que ha cogido el arma no sé qué coño hace tío es que yo no sé dónde está tío o se la habrá cargado eh vámonos vamos a particar aquí ya a ver, a ver, a ver a ver ¿dónde estás tú? aquí estás aquí te reviento mal carado ¿cómo coger? ostia, ostia, ostia mierda, mierda, mierda ahora es la bestia hijo de puta ¿qué ha pasado? ¿en serio de un puto tiro, Guillo? ¿en serio de un puto tiro? ¿ya empezamos? me cago en vuestros muertos ¿dónde están? ¿dónde están? que los reviento ostia, la bestia, la bestia, la bestia no, 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 no io, io, yo, 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 yo corre, corre, corre corre ¡corre la bestia, la bestia! ¡corre, corre! ¡ah, la bestia! es que a uno muerto no mueve que no mueve ¡ah! no la cargo, no la cargo toma ahí pero bueno no pasa nada me he cargado la bestia con dos huevos vámonos ya vamos, 7-9 no, 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 no no puede conseguirlo no puede conseguirlo vamos a atarlos de aquí vamos a atarlos de aquí vale, 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 vale de garantizar el tiempo, bien, 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 voy a intentar cargarmelo de aquí, pam, pam pam, pam, vale, me lo he cargado no, creo que se lo ha cargado uno de mi amigo y a este, a este, a este, no, no vamos a intentar hacerlo bien, vamos a intentar hacerlo bien vamos a intentar hacerlo bien aquí, 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 no, no, no no, 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 no hay más, hay más gente es que están toda la peña, había dos adelante y dos a la derecha mía, tío bueno, hemos perdido no pasa nada voy a mostrar en mi canal que he perdido que no siempre se gana pero era para mostraros como es el modo adversario este, que en verdad está guapo así que voy a intentar meter caña, voy a intentar coger el tranquillo y si eso pues otro día lo grabaré para cuando usted llama a tope y lo meteré en el canal si os seguro ha gustado a ver, que que, 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 que soy el quinto joder, tío, 11, 10 bueno, no pasa nada no pasa nada ya para los próximos ya, ya sabemos pues nada chavales vamos a dejarlo aquí espero que ya os haya gustado eh, eh, os acabáis de ver de que he perdido que a veces se pierde, no se gana y nada, era para enseñaros para cómo era el modo adversario que también quería meterlo en el canal eh, ahora mismo como juego porque siempre grabo en plan la partida entrenando antes pero era para también meterle caña que si pierdo, pierdo era en plan a saco y nada para el próximo vídeo tengo que subir los visiones VIP que quiero subirlas este fin de semana si no, pues cuando pueda voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y nada nos vemos para el siguiente vídeo chavales nos vemos chavales